Buenas tardes, gracias por estar. Sí, bueno, no es el primer año que trabajamos con Andrea, desde el CAS, hace varios años que venimos colaborando con ellos, pero en realidad, como vos dijiste, los protagonistas son los chicos. La idea ha sido de ella y la verdad que a mí me asombró que eligieran justamente algo de salud. Pero bueno, es muy bueno eso. Así que bueno, los dejo en... Bueno, ya vamos a pasar, pero para el barrio me parece que también es importante este movimiento, ¿no? Es importante para el barrio. Pero a ver, ustedes mejores que nadie saben que venía un poquito muy para abajo, que no teníamos movilidad y bueno, todo esto incentiva. De todos modos, recién empiezan los chicos, así que esperamos que las mamás y los chicos se acerquen, que las chicas les van a explicar y les van a decir en qué trabajaron y qué es lo que están haciendo. Bueno, Cristina, educación, salud van de la mano. Sí, exactamente. La verdad es que es muy importante que los chicos hagan estas propuestas para trabajar lo que es la salud, la salud primaria en las familias, en los niños. Y la verdad es que bueno, con profesores que motivan estos proyectos y que vienen al barrio, vienen al territorio y se acercan a las familias, es muy provechoso para que todos podamos en conjunto trabajar las problemáticas. Por supuesto. Andrea. Voy a tratar de hablar poco. Porque la retamos, dices. Los chicos dicen que hable todo yo, así que... Bueno, pero a ver, vos que estuviste a cargo durante todo el año, trabajando ya hace varios años, que conoces el barrio, que conoces la escuela, me parece que esto... Vos te debés sentir satisfecha. Sí, este año cambió un poco en cuanto a la materia, lo cambié en la finalidad y me abrí más al barrio, más que quedarme dentro de la comunicación institucional, que es lo que trabajábamos por dentro, con los actores internos. Ahora les propuse a ellos, y ellos accedieron, porque si no por ahí no hubiésemos podido hacerlo, salir a la comunidad y trabajar más la comunicación comunitaria, que por ahí vi que es lo que más se podía necesitar. Y cuando uno escucha que están buscando que la escuela salga a la sociedad y trate de vincularse, que los chicos encuentren un hilo conductor entre salir de la escuela y pasar a la sociedad y que no se pregunten qué hago, bueno, que vean que pueden hacer algunas cosas desde algún lado, por eso pensé por ahí que trabajen la comunicación comunitaria y bueno, eligieron este barrio los chicos, eligieron la temática a los chicos luego de... ya les contarán el trabajo que hicieron y bueno, acá estamos, yo acompañándolos, más allá de que es por la materia y demás, acompañándolos y buscando ayuda en lo que podíamos para que se pueda hacer. No le doy más al micrófono, ahora hablan ustedes. Bueno, ¿qué te parece el día? Acompañó, vemos que hay muchos chicos, que la gente se está acercando. Bueno, el día acompañó, nosotros esperamos que llueva, así lo hacíamos. ¡Ay, qué feíto! Pero bueno, estamos haciendo los juegos, los chicos se acercaron, así que eso es lo bueno también. Tuvimos el apoyo de la salita, del comedor, Liliana también. Y bueno, y está bueno esto. Habla. Sí, sí, sí. Más para nosotros que estamos trabajando en la comunicación, así que nos podamos acercar al barrio, comunicarnos con el barrio y no estar trabajando todos adentro de la escuela. Lo más importante en la salud es la prevención y es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, nosotros elegimos la presión arterial porque, como nos contaba la doctora, la enfermera, que hay muchos casos acá en el barrio Trocha, sobre eso. Entonces, durante estos últimos meses estuvimos investigando, armando folletos, afiches, todo para pegar en distintos lugares del barrio y para comunicarle a la gente también que vive ahí, que hoy estaríamos haciendo este proyecto para que se puedan acercar y comunicarse más. Bueno, y le van a entregar también un folleto como para saber de qué se trata. Sí, ya los estuvimos entregando durante la semana, los días anteriores. Pegamos los afiches, como ella dijo. Y bueno, ahora estamos esperando que se acerquen más. ¡Galá! ¡Galá!